mire cómo es dios porque dice el texto en proverbios compra la verdad y no la venda porque la verdad tiene un precio escuche bien la verdad tiene un precio y ese precio hay que pagarlo cuál es el precio que hay que pagar van a querer sacarnos del camino van a querer hacernos la guerra van a querer pararnos van a querer debilitarnos van a levantar calumnia chisme y hambre van a querer dañar por la espalda y falsos hermanos apuñalar por la espalda falsos ministros falsos pastores introducidos dentro de la obra también dios los ha de sacar a luz tarde o temprano dios les ha de pasar la palabra de la espalda de lo ya porque sabe que quieren adreventar los quieren decirnos no tienen palabras son sencillos son del pulgo son son borrachos son drogadictos sí pero este drogadicto y a este borracho dios les apreció levantarlo y ponerlo al frente de la obra no saben mucho no tienen institutos no tienen teología no tienen hermenéutica no tienen en homelética no saben predicar son gritones sí pero la presencia no persigue la presencia de dios está con nosotros la presencia de dios nos sigue aleluya mientras ustedes estaban orando aquí yo tenía mis rodillas dobladas allá y dios me dijo ven para filadelfia venga y dale la palabra que no bajen la guardia que se mantenga firme que no se detenga usted sabe todo el ataque que ha hecho el diablo y lo va a seguir haciendo y qué bueno sabe por qué digo qué bueno porque entre más nos provoquen más bravo nos vamos a poner más bravo nos van a poner quiere guerra pues vamos a declarar ayuno vigilia y oración aleluya quiere guerra pues vamos a doblar las rodillas al dios del cielo para que dios les tape la boca yo no sé qué provoca usted en una batalla de estas pero a mí lo que me provoca es declarar ayuno vigilia y oración ayuno vigilia y oración ayuno vigilia y oración ayuno vigilia y oración quiere guerra pues vamos a ir a la guerra cuantos están preparados para ir a la guerra cuantos lleven soja la vasalla aleluya no temas el diablo le puede poner penados en el camino para matarnos cuando yo venía de indianápolis pica vale el venado que estaba al frente hermano que parecía el mismo diablo hermano pero no se movió porque las luces del carro eran una lámpara en los ojos lo estatizó lo dejó quieto lo dejó inmovible la lámpara de la palabra los va a dejar quieto a estos perversos la lámpara de la palabra dejó quieto al venado mire que yo venía arrebasando así un carro de este lado y mi carro de este lado y en la línea de en medio estaba el venado hermano aleluya corriendo a 65, 70 no recuerdo bien pero veníamos rápido hermano y el venado quedó paralizado no se movió ni a la izquierda ni a la derecha porque miraba el reflejo de la luz del carro le daban los ojos así los va a dejar el diablo con esta palabra así los va a dejar si ustedes no se mueven hermano si ustedes se quedan así hermano no esta palabra va a dejar quieto al diablo lo va a dejar quieto paralizado inmovible Dios mío solo recuerdo que dije santo Dios dije cuando venía en el camino que si se mueve a la izquierda lo tira al otro carro y que si se mueve al otro lado lo tiro yo Dios mío quien está con nosotros quien está con nosotros el Dios de los ejércitos Jehová de los ejércitos Jehová de los ejércitos Jehová es un hombre temible en la batalla varón de guerra varón de guerra temible en la batalla el que levanta el paralítico